Bueno chicos, estoy en mi último día de rodaje aquí en Namares para siempre y nada, que ha sido un placer estar con todos, espero que nos sigamos viendo en un montón de proyectos eso espero, sea aquí o en cualquier sitio y que ha sido un gusto estar ahí delante de la pantalla en la pantalla viendo cada día como esta serie ha sido un éxito para mí a nivel tanto personal como profesional y que un placer haberos conocido a todos y que espero que sigáis allí porque esta serie es Amores para siempre es muy grande, así que un beso a todos y hasta luego